Respecto a la posesión, ¿crees que fue fundamental sobre todo para no sufrir contra el Madrid? En determinados momentos se vio que el equipo estaba bien preservado. Totalmente, porque lo jodido de este equipo del Madrid es que claro que ellos al final tienen un dominio de balón grande, tienen grandes jugadores en ese aspecto del juego y bueno, cuando vas detrás del balón, si luego no consigues dar esos dos o tres pases para poder salir de su presión en el momento y darte oxígeno y poder mantener tú en la posesión, pues al final acabas encerrándote atrás todo el rato y te someten, te someten porque tienen un equipazo y bueno, la planeación de la plantilla desde el principio fue un equipo alegre, un equipo que propusiera y bueno, hay que estar mucho metido porque en el Bernabéu hemos tenido posición y hemos tenido también en momentos del partido el dominio. ¿Es esperanzador el resultado? Sí, 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 es muy esperanzador y bueno, nos tiene que dar alas para lo que viene. Bueno, es largo, es una lástima que estemos ahí abajo, pero bueno, es muy largo, queda mucho y tenemos equipo de sobra para...